Sigue firme el plan de correr a empleados federales de confianza y sin base. Pero hay un problema. No hay recursos. Así lo hizo saber el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, a la presidenta Claudia Sheinbaum, y el tema está bajo análisis. ¿Qué hacer? ¿Pedir un préstamo? ¿Esperar que se vayan voluntariamente? ¿Dejarlos o ampliarles un plazo más su estadía? ¿O bien una reforma fiscal? En teléfono rojo desarrollamos este tema porque también hablamos de otra situación. Se trata de garantizar que quienes tienen base reciban oportunamente sus quincenas de fin de año y también su aguinaldo. Esto está garantizado, dice el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y así lo comunicó también a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado de Joel Ayala. Veámonos en teléfono rojo. Gracias.